Porque tú nos has visto crecer Somos Sosónicos Somos Sosona Disco Móvil Somos Disco Móvil Orgullosamente Velázquez Madre de Chicha Chicha Guapa Puebla señores Que no decagan ese ánimo Vamos a enseñar y seguimos con el baile Somos Disco Móvil Farber Streisand Vámonos con un clásico señores Una rica cumbia Bala Paloma señores Esta roja nos dice más o menos así ¿Dónde están esos no saciables de la salsa? ¿Dónde están esos no saciables de la salsa? Bala Paloma Bala Paloma Que vuela Paloma Palomina Pala Paloma Bala Paloma Bala Paloma Ay, siempre camina Caminando Tota Paloma Paloma Paloma, 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 hay un ciclo naciendo tiempo en el Azcaibar. Paloma, 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 que buena paloma, palomita vuelve a volar. Paloma, 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 paloma. Paloma, 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 pal A la paloma, 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 paloma Sigo naciendo tiempo en el caimán A la paloma, 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 paloma Qué buena paloma, palocita, vuelve a volar A la paloma, 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 paloma A la paloma, 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 paloma A la paloma, 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 paloma Más de que hay de ese ánimo, familia. Esto es Recho de Manito. 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 Y la Gómez es... Un saludo... Y el sencillo... Y la Gómez es... 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 Y la Gómez... Y la Gómez es...